Pensamiento del Día. 19 de abril 2011. Aquellos que afirman que el universo es real, pero al mismo tiempo declaran que la existencia de Dios no es más que un sueño, no hacen sino probar que son ignorantes. Porque si el efecto, vale decir el cosmos es real, habrá de tener una causa, ya que, ¿cómo podría existir un efecto sin causa? Dios podrá ser negado únicamente cuando sea negado el universo. Lo que ahora aparece como el cosmos es realmente Dios. Esta será la visión que logra el genuino aspirante, Sedaka, cuando tenga éxito en su empeño. De hecho, el universo que experimentamos es el sueño. Cuando despertemos del sueño, la verdad de que es Dios, brillará en la conciencia. Desde el principio de los tiempos, el Dios que postulamos fuera de nosotros, ha sido también la realidad dentro de nosotros. Esta verdad también se hará firme con el desarrollo de la fe. Satya Sai Baba La verdad es que el universo es un espacio 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 es un